Señora, disculpe, por ser día de las madres, se ganó un tiro de la chancla voladora. Lo único que tiene que hacer es tirar uno de estos cubitos y se gana una despensa. ¿Se anima? Bueno, soy buena con la chancla, claro. ¿Sí? ¿Es buena con la chancla? Soy buena con la chancla, ¿verdad? ¿Está lista? Estoy lista. Vale, a la cuenta de tres. Una, dos, tres, dele. Me dio. Ni modo, pero mire, vamos a hacer una cosa. Tienes 3B, tienes 3B y le regala otro tiro. ¿Va? ¿Vale? ¿Qué te parece si ponemos a mi hija ahí para que la tire? ¿Sí? ¿La ponemos aquí a su hija? Por favor, va. ¿Le sale más fácil? Más fácil por mi hija. Vale. ¿Está lista ahora sí? Estoy lista. Vale, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Se logró! A ver, puesta es la caja que tiró. A ver, ¿qué número le salió? ¿Qué número? ¿Qué número? A ver. ¿Qué número? ¡El uno! ¡Eso! ¡Felicidades! Pues feliz día de las madres y ganó todo esto. Ay, muchas gracias. Pues gracias a ti, a Tienda 3B.